Paulino Rubio regresa al mundo de la música después de casi tres años alejada de los escenarios. Lo hace con un nuevo sencillo Yo Soy, con el que dice, quiere expresar un nuevo renacer artístico y sin ataduras. Asegura que todo eso lo ha aprendido a lo largo de sus 40 años de trayectoria artística. Con este nuevo trabajo discográfico, la popular Chica Dorada, nominada a siete premios Grammy Latino y dos Grammy durante su carrera, quiere hacer un llamado al poder de la mujer en la música latina. Considera que ella es un ejemplo de superación y que no se ha rendido ante el sexismo que a veces impera en este sector. A sus 50 años ella tiene claro que con esfuerzo y dedicación ha logrado el respeto del público y poner en alto la cultura latina por el mundo. Ese es el legado que quiere dejar a las próximas generaciones. Sus proyectos más inminentes pasan por una gira internacional y la preparación de un nuevo disco. Así que hay Paulina Rubio para rato. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.